Mi propósito para este año 2024 es que cuando juguemos contra el Madrid nos metan cuatro o cinco goles. Así de ese modo mi presi Juan Lapuerta me echa del Barça. Es que si no, no voy a ganar nada nunca y desde mi posición debo de insistir en eso. Además, poco se habla de que no me he vuelto a quejar ni he puesto ninguna excusa desde el año pasado.